Agradecerte mucho que hoy hayas tomado la mejor decisión por México para apoyar a nuestra próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, para apoyar a nuestro próximo gobernador, Alejandro Armenta, y más allá de partidos políticos, hoy hacer un pacto a favor de Cholula. Y darle las gracias a toda la estructura, amigas y amigos de Noemí, que hoy se suman a la Cuarta Transformación. Hoy les damos la bienvenida a todos ustedes a este equipo ganador.